Y esta noche asistimos a los premios empresariales aquí en un hotel emblemático de Guadalmina y que hoy van a ser seis los premiados y además hay premios especiales a dos empresarios del mundo de la restauración. Y bueno, por supuesto, para organizar un evento de este calibre, de esta talla, por supuesto se faltan los patrocinadores que los vemos también reflejados en este fotocall donde están pasando pues muchos empresarios, no solamente los premiados esta noche sino otros muchos empresarios de San Pedro que vienen también a felicitar a todo este equipo y a darle fuerza a unos a otros, se dan esa energía para seguir adelante. Vamos a hacer algunas entrevistas y que ellos mismos nos cuente su trayectoria profesional. Bueno, hay dos galardones muy especiales este año en esta gala de Apimespa para los empresarios y uno de ellos, de estos galardones especiales, es como de excepción, es el señor Pepe Romero. Así que enhorabuena, muy merecido este galardón y todos los que le den, porque más que habéis trabajado, yo no sé si se puede resumir lo que ha sido la trayectoria profesional en breve, no sé, porque es muy larga. Es muy difícil, es muy difícil, teniendo en cuenta que yo ya como empresario ya he cumplido los 57 años de empresario, de empresario, yo, no mi familia ni mi padre que comenzó mucho antes, claro, porque mi padre en el 55 ya era, en el 54 ya era empresario, pero yo ya a los 20 años le dije a mi padre, papá yo voy a comenzar ahora ya la nueva historia, dice, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿qué voy a hacer? En la cuadra quiero hacer una marisquería. Tú estás salado, digo, que salado y ensalado. Quiero hacer una marisquería. Y a los 20 años hice la marisquería. Y en abril de los 21, se inauguró. Ese fue el comienzo, ¿no? Como restauración, ¿no? Sí, pero después a los 6 años por ahí tenía alrededor de 60 personas trabajando, tenía pilas de barra alquilado, tenía, bueno, los siringuitos de estos, los otros, ya me metí un embolado que no vea. Y así ha seguido, ha seguido, ha seguido. Y es uno de los empresarios también que mantiene a sus empleados, porque nos decía un día, es que hay muchos que cierran, pero yo estoy ahí, yo me mantengo, yo sigo ahí manteniendo a mis empleados, que son familia entera. Claro, eso es lo que pasa, porque ahora mismo tenemos nosotros, al menos 50 familias con nosotros. Bueno, si hicimos de ellos, no estaban casados y ahora ya tienen los hijos con carreras, con todos, con otros casados, otros, o sea que, porque hay uno que ya, abuelo por abuelo ya para arriba. Y eso pues son como familia, todos los empleados esos son como familia, teniendo en cuenta que es una familia. Y lo bonito que tiene esto es que vienen los clientes y siempre están los mismos empleados. Y ya llegan como si fueran familia, todos los clientes, abrazan, hacen esto, lo otro, y eso es muy bonito. Y eso es lo que hay que tener, no coger para decir, no, bueno, es que yo meto a mis empleados y yo no tengo ningún fijo. Yo a los seis meses lo doy de baja, lo paso al paro y después los otros seis meses después lo recono. Eso no es tener una garantía de un buen servicio y de que la clientela vaya a su casa. Bueno, ¿cómo recibe el premio cuando le han llamado y le han dicho que es usted uno de los premiados con un galardón de premio empresarial? ¿Cómo lo recibe? Hombre, el galardón de premio empresarial, cuando tú llevas 57 años ya trabajando en esto, pues te da una satisfacción muy grande, muy grande, que al menos te reconoce el tiempo que has estado trabajando aquí. Y, oye, para mí, pues de verdad que me hizo mucha ilusión y me hace, y está, se me va a hacer más después yo cuando me lo dé. Con su familia que ha venido, la familia en pleno, ¿no? ¿A qué apoyarlo? No todos, que son muchos, pero sí. En pleno no son muchos y además están, ten cuenta que están trabajando, pero tengo a mis nietas aquí, y eso que me satisface mucho, a mi mejor amigo, que es Manolito con la mujer, mi Carlos y Patricia, que decía, como está la inmobiliaria, libran de noche. O sea que estoy muy contento, de verdad. Enhorabuena, felicidades, que me alegro yo también mucho, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya felicitamos a uno de los premiados en esta edición 2021, y, bueno, pues claro, ellos son muy merecedores, por supuesto, que los vemos día a día en San Pedro, trabajando, luchando con su negocio. Acabas y pasado ya de todo, ¿no? A mí me gustaría, no sé si se podrá resumir en poco la trayectoria de vuestra empresa. ¿Quién empieza, Antonio? Antonio, Antonio. Antonio, 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 Antonio. Bueno, yo empecé en el año 75, digamos, ya llovió un poco, en un puesto en el Mercado Municipal de San Pedro, que estaba junto a la iglesia. Estos fueron mis comienzos. En mi comienzo, mi padre tenía un cultivo de flores, y las flores que cultivábamos llegábamos a Marbella y a San Pedro. Tenía un hermano que falleció en Marbella y yo estuve aquí en San Pedro. Estos fueron mis comienzos. Ya después empecé a... Me gustó el tema de la flor y ya fui adaptándome, haciendo cursos, formándome como florista y estuve en varias escuelas aquí en España, en el extranjero también. Y ahí empezaron mis comienzos. Y bueno, ya de esto ha pasado más de 40 años. He tenido clientes muy buenos, de muchos recuerdos, como Sean Connery, Antonio de Bailarín... Y en fin, una cosa muy... Me han pasado los años muy rápido. Muchas cosas que contar. Tengo muchas cosas que contar, muchas anécdotas, pero me quedo con el día a día. Y bueno, ya son más de 40 años en la floristería y cada día conoce una nueva gente. Bueno, yo sé que ha evolucionado mucho todo, ¿no? Y ahora traer flores de cualquier color para lo que nos pidan, ¿no, Manoli? Eso hoy en el mercado se ha tenido mucho cuando los comienzos, ¿no? Hombre, sí, hombre, desde luego que sí, pero cuando nos piden alguna especialidad o algo así, nosotros, tú sabes que siempre traemos flor de Holanda, traemos de Colombia, Ecuador... Y entonces, pues, si nos piden alguna cosita rara, también la traemos, si podemos, claro que sí. ¿Cómo has sido acompañada tu marido? Porque trabajáis juntos, ¿no? Y ya la pareja, ya de por sí es complicado, ¿no? Pero compartir el trabajo, compartirlo todo... ¿Cómo se lleva eso? Bueno, entonces... A mí me parece que lo ha dado tu marido. Bueno, siempre nos estamos peleando, ¿no? No, pero cariñosamente, ¿no? Llevamos ya 35 años casados y cada día estamos más compenetrados y quién no se pelea con el marido todos los días. Ya por el negocio, por la... Amores queridos, amores queridos. Amores queridos, exactamente. Hombre, tenemos nuestras cositas, pero nos respetamos. Sí, sí, hay que respetarse sobre todo, sí. Es una pareja maravillosa, unos hijos también estupendos y de verdad os doy la enhorabuena que es muy merecido este galardón que se os otorga hoy. Muchas gracias. Que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y de los galardones especiales, ahí está Trollano también. Bueno, muchos empresarios que os conocéis todos, son como una gran familia aquí en San Pedro. Alfredo, una gran trayectoria, ¿no? ¿Me podías resumir en breve cómo ha sido esa trayectoria? Hombre, aquí en breve, porque nada, porque estamos aquí todos reunidos todos los años. ¿Cómo fueron esos comienzos? Pues nada, los comienzos son muy duros. Lo que pasa es que a poquito a poco, pues se hacen de, como decían, en otras arenas se hace una playa, que es lo importante, pero es trabajando. Y todo hoy siempre trabajando, se consigue todo lo que tú quieras. ¿No ha sido la clave del éxito? ¿El trabajo, quizás? Trabajar y luchar, y unos negocios, pues, y montar negocios, montar otro, va tirando, y todo es así, eso está todo inventado. ¿Cómo recibe este premio? ¿Lo qué? ¿Cómo lo recibe este premio, no? Cuando lo han llamado, y lo han dicho que hice galardonado. Muy bien, muy bien, porque es bueno que se acuerden de uno. Es muy importante, hombre, que se acuerden de uno. Y no de mí, sino de otras personas que hay, que han luchado mucho, y que es importante, que hay personas que se acuerden. Porque no es más, ¿no? Hay personas que a lo mejor tú dices, hay que ver este, pues si se acuerdan, pues dicen, hay que ver que se han acordado de mí. Eso es bonito, es muy bonito, hombre. Que te den muchos premios más, que se lo merece Daniel Alfredo. Hay muchísimas personas que también se lo merecen, que no están aquí, que no están aquí, que hay que ir a buscarlo. Claro, y para el próximo año seguro. Claro, hombre. Gracias a ti, guapísima. Saludamos al señor Miguel Troyeo, y que él conoce a todo el mundo de San Pedro. Pero además, como tienes tu negocio ahí, también en un sitio tan céntrico, pues conoces a todo el mundo, ¿no? Hombre, es que ten en cuenta que Apimespa fue fundada ya por el año 2004-2005, Paco Puyas, José Carlos Moreno, Miguel Troyeo, y pusimos de presidente, y el primer presidente fue Juan Luis Mena. Fíjate tú si conozco yo ya el mundo empresarial, aparte de que llevo ya, bueno, ya realmente estoy jubilado, pero llevo en la asesoría desde 1980. O sea, que llevo ya 41 años y medio trabajando, que ya me voy a jubilar de aquí a poco. O sea, a todos los premiados. A todos los premiados, a todos los asistentes, a la mayoría de los empresarios, porque he nacido aquí en San Pedro, y claro, pues sí que llevo ya mucho tiempo tratando con empresarios. ¿Y qué le dirías a personas que no estén viendo que quieren montar su empresa por primera vez? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías con la experiencia que ya tienes? Hombre, montar una empresa es fácil, es fácil, muy fácil. Lo primero que se deben de asesorar, para eso hay muy buenos asesores en San Pedro. También está Pimespa que te puede dar un asesoramiento, pero yo le diría que pasen por la asesoría para ver que la gente se cree que montar una empresa no es montar una sociedad, todo el mundo, una sociedad, una sociedad, hombre, tiene que pasar por notaría, tiene que el registro mercantil, una serie de costes, pero un autónomo es muy simple, sobre todo ahora con las ayudas que hay que pueden ser por primera vez, aquellos que se inician la actividad por primera vez pues pagan muy poco de autónomo. Lo primordial es que el que vaya, el que quiera montar una empresa nueva que se asesore, o bien en la asesoría del pueblo a través de Pimespa o donde proceda. Muy buen consejo, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y del grupo Nebralejo también que es uno de los premiados esta noche, muy conocidos además aquí en San Pedro y en todos lados, ¿no? Sí, ya damos unos años ya, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo recibe este premio? Pues nada, con mucho orgullo. Porque va a haber mucho tiempo, dame un repasito, un resumen de la empresa. Nada, la empresa la fundó mi padre que era Manuel Venega que está ahí y a partir del 97 pues montamos nosotros mi hermana, bueno, mi padre también de la empresa, Excavación y Transporte Nebralejo y ahora pues después montamos otra empresa de jardinería que es Jardinería Nebralejo y hace cuatro meses hemos abierto una planta reciclada aquí en Marbella en la carretera de Istán y ahí vamos funcionando con mucho orgullo. Creciendo, creciendo, enhorabuena por ese gran trabajo, esa gran labor. Muchas gracias, venga, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si hablamos de los empresarios todos, que lo que quieren es mucha seguridad, ¿no? Y eso nos lo aporta, nos lo aporta siempre la policía que está ahí pendiente de todo y que ayuda mucho también al mundo empresarial y a los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Esta noche usted también está acompañando y arropando a estos empresarios. Como no podía ser de otra manera, buenas noches. El tejido empresarial es una parte muy importante de un municipio y con la importancia que tiene, como no, desde la policía local, desde el ayuntamiento, tenemos que darle todo el respaldo y todo el apoyo que necesita y que merecen, porque son el motor económico del municipio, parte del motor económico del municipio y no podría ser de otra manera que no estuviéramos aquí apoyándolo y siempre a su disposición. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, por todo el equipo de la policía que hacéis un trabajo maravilloso cuidando de los ciudadanos y de los empresarios. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. He venido a felicitar a los premiados, ¿no? Usted es de San Pedro y conoce a todos, ¿no? Sí, la verdad es que prácticamente estamos en familia y la verdad es que nada, disfrutar de una cena donde se van a valorar muchas personas que llevan muchos años trabajando, que son referentes en San Pedro y en Marbella y bueno, yo creo que era importante también que volvieran a este tipo de eventos y nada, a celebrarlo, a disfrutarlo y a acordarnos de la trayectoria de muchos empresarios que han sacado y que han potenciado mucho a San Pedro. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hablamos con Juan Antonio Fernández aquí también en este día tan especial y tan esperado porque es que el 2019 fue el último, hemos estado un año esperando todo esto a ver los empresarios que se le otorgaba este galardón. Cuéntame un poquito cómo lo recibes. Bueno, pues la verdad que estamos deseando de volver a vernos y a juntarnos en directo, hemos pasado más de un año difícil sin poder celebrar la gala anual y sin poder estar juntos. Para nosotros es importante reunirnos y bueno, darnos abrazos y estar en un momento entrañable que nos queremos mutuamente todos los empresarios de San Pedro. Bueno, ¿cómo los he elegido este año? He ido muy bien. Hay un sentimiento sanpedrés. Nos conocemos, son comercios y negocios tradicionales de mucha trayectoria en San Pedro y bueno, yo creo que emocionante para ellos muy emocionante y hay que darle la enhorabuena por esa trayectoria que no es fácil mantener tantos años los negocios, las empresas y es un momento de felicidad para ellos. Muchas gracias y que disfruten de esta velada. Gracias, gracias. José Miguel de Escubro Sambra recibe también uno de estos galardones en este día en que los empresarios son los protagonistas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se recibe este premio? ¿Cómo lo llamaron? Pues me lo comunicó Ana hace unos días para mí fue una sorpresa y un agrado la verdad es que muy bien, muy bien. Pues una vez un poquito ¿cómo ha sido la trayectoria profesional suya? Pues bueno, Sambra empezó hace 27 años en una empresa familiar dedicado a las villas unifamiliares hemos seguido esa línea y bien con los comienzos duros y bueno nos ha ido bien hemos sido fiel a lo que es la tradición nuestra que es hacer solamente villas coger poco volumen pero de muy alta calidad después de la pandemia es lo más demandado ¿no? Sí, después de la pandemia una alegría como esta la verdad es que muy bien, muy bien se recibe con mucha alegría Muchas gracias por atendernos y de verdad felicidades Gracias a ustedes Bueno, también hay que acompañar a otro empresario porque es una gran familia San Pedro todos se apoyan y bueno un día que viene también a felicitar estos galwardones muy bien pues buena noche Elena pues aquí estamos hoy en la reunión de los empresarios de San Pedro y pues es una fecha muy importante para premiar a los empresarios que han sido galardonados este año todos muy merecidos y con una gran trayectoria y ejemplo de empresarios de la localidad Muchas gracias Bueno, pues la verdad si hay una empresa que queremos muchísimo lleva muchísimos años de trayectoria es OV y hoy en representación de esta empresa viene la técnica de la empresa que es doña Francisca y que bueno que también la conocíamos y es una persona trabajadora luchadora y bueno por algo te habrán elegido para que esté representándolo hoy Bueno, sí pues yo la verdad que esta noche es una noche muy bonita muy especial se entregan premios somos patrocinadores de la gala y pues nos alegramos mucho de poder compartir hoy que ya llevábamos mucho tiempo sin poder realizar este tipo de actos y sin poder reunirnos todos y es un placer la verdad estar aquí hoy en compañía de todas las empresas de San Pedro y apoyando al sector Llevan muchos años de trayectoria ¿no? ¿Empresaron hace mucho ¿no? Muchos años Sí ¿Tú que haces los proyectos las cosas? Está creciendo muchísimo ¿no? Sí en todo esto o sea lo que es desde hace tres años hacia esta parte la verdad que estamos desarrollando tanto edificación como obra civil como gasoductos en edificación hemos terminado 39 viviendas en Estepona y las 40 viviendas de edificio norte de San Pedro y están en ejecución ahora el edificio Amanecer y un edificio en Estepona también el edificio Segovia y en urbanización pues bueno igualmente estamos en Estepona muy presentes en todas las obras que se están desarrollando Bueno escuché yo por ahí que próximamente vaya a cambiar de oficina que estáis ahí con un local muy bonito ¿no? Sí 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 estamos ahí para ya para mudarnos próximamente Bueno que yo me contaré y ¿no? para ver las nuevas instalaciones Enhorabuena saludar también a la empresa de UV a toda su familia y que nos sentimos realmente de estar aquí y poder felicitar en persona gracias Muchas gracias Elena encantada Carlos Romero también empresario porque también ha luchado mucho por el negocio a la PAC que es su hermano su padre bueno la verdad es que como hijo ¿no? de vosotros que habéis aprendido la hostelería con él y luego habéis añadido más ¿no? porque habéis renovado cosas ¿y cómo se vive esto premio empresarial? Bueno los premios empresariales pues mira lo veo estupendamente que la Pymespa pues se diga un poco a a la trayectoria de de gente que lleva años dando puestos de trabajo luchando peleando ¿vale? que le dé un reconocimiento aunque sea a cierta edad y como tiene aquí el jefe pero bueno más vale tarde que nunca ¿no Carlos? hombre más vale tarde que nunca siempre se ha dicho y por lo menos la cogió en vida menos mal enhorabuena estáis la familia apoyándolo a tu padre a Pepe Romero y os felicito yo también porque sé que lo merecéis así que gracias que os de mucho más venga a ustedes Isabel Romero una mujer que ha acompañado a su marido siempre en lo bueno y en lo malo ¿cómo se ha vivido todo esto? ya me lo he he tenido vamos a acompañar a tu marido siempre en el negocio estáis siempre al pie del cañón estáis meneándolo todo a ver quién le ha meneado todo pues yo yo soy la que me he meneado ¿eh? pero yo he trabajado más que o sea que el premio es para los dos tanto como para Pepe Romero para su mujer y su familia ya pero que yo no quiero premio ni nada pero que yo coge el trabajo con los míos Conchi tú que eres amiga de la familia que te veo como si te lo dieran a ti y no con mucha felicidad ¿no? Buenas noches estoy acompañando a mis amigos desde que nos conocemos desde el año 1981 ha llovido ¿eh? Sí fue mi marido se lo merecen se lo merecen estaba en el cortijo blanco y allí los conocimos y son una familia maravillosa ella es la que ha levantado todo ha ayudado a su marido en todo ha cuidado de sus hijos ha levantado todo todo ella está para todo para lo bueno para lo malo para todo yo estoy muy feliz de acompañar a Pepe en este premio que para mí se lo merece de corazón te lo digo de verdad Bueno vamos a hablar también con la nieta con la nieta con la nieta a ver bueno como veis el reconocimiento que le dan a los ojos a los ojos Muy bien la verdad que muy bien se lo merece La hostelería es muy dura ¿no? ¿Vosotros tenéis vocación también de hostelería? Nosotras estamos allí en el verano trabajando bueno yo todo el año ya he empezado ahora en verano y la verdad que es dura pero bueno al final mira sabe muchos años allí trabajando y muy bien Hay que llevarlo también ¿no? el negocio cuando ellos no estén ¿no? Claro Hay que llevarlo para adelante Gracias Enhorabuena Bueno Otra de las nietas también acompañando a la familia Buenas noches Buenas noches Bueno ¿Cómo te has sentido tú por la parte que te llega también que es la nieta ¿no? Muy orgullosa muy orgullosa de todo lo que ha hecho Se la ha ganado Se la ha ganado ¿verdad? Pues gracias A vosotros Bueno Buenas noches Que me dijiste que estabas unos días afuera que está un poquito desconectado pero que tú estás una gran parte en San Pedro también porque apoya a tus amigos Como este de Romero Isabel Piensa que yo San Pedro he trabajado 14 años en Cortijo Blanco como jefe de cocina Tengo muchas amistades de San Pedro y que menos que venir a estar una noche con ellos ¿no? Tendrás vivencia de estos colores aquí ¿no? He tenido que hacer muchos kilómetros para volver porque la verdad pensábamos volver dentro de 10 días y mira dónde estamos Pero ya estás aquí y ya te quedas ¿no? Hombre ya Muy bien Muy bien Iremos para la asociación que una noche de esta bueno para el 18 del mes que viene hay una grande de baile flamenco y todo eso que ya sabes que estás invitada ¿Te vas a apuntar? Hombre que estás esto está apuntado la primera antes que yo y soy el que lo va a celebrar o sea lo va a organizar y tú estás antes que yo Muchas gracias Venga me alegro a veros Bueno la verdad que son familias muy conocidas aquí en San Pedro de Alcántara ya sé por el restaurante de mi colega la joyería la verdad que son premiados también Ahora voy Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se recibe estos galardos? La verdad que muy agradecidas muy agradecidas este premio que nos quieren dar y la verdad que muy bien estamos muy contentos muy orgullosos ¿Cómo resumiría esta trayectoria profesional? Bueno la verdad que siempre se dice que el que siembra siembra recoge ¿no? Nosotros gracias a Dios llevamos ya muchísimos años porque el que sembró fue mi padre y a raíz de mi padre pues la verdad que hemos ido creciendo 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 y aquí estamos y gracias a Dios pues mira ahora nos dan el premio porque hemos sembrado para recoger ¿no? Muy merecido y saber que os queremos y que estamos realmente como si nos lo dieran a nosotros ¿no? Orgullosos de esos empresarios de San Pedro Sí, hombre por supuesto llevamos ya muchísimos años y esperemos que llevemos muchos más Sí, mira que luna llena tenemos más bonita que dé más prosperidad para vosotros Sí, 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 sí. Pues nada Elena muchísimos besos venga, gracias Bueno, saludamos también a la presidenta de Pimespa doña Ana que es una mujer increíble es lo que puede conseguir ella no lo consigue nadie bueno es un día muy bonito esta noche esta velada tan esperada además ¿no? que hemos echado tanto de menos cuéntame un poquito cómo ha sido organizada después de este año de parón ¿no? Pues sí muchas gracias por tus palabras Lo primero, Elena, y decirte que, como bien veis, es muy emotivo. Nuestra gala empresarial en condiciones normales, sin una pandemia en medio, es muy emotiva. San Pedro está muy unido, los empresarios estamos todos muy relacionados y muy unidos desde siempre. Y es verdad que este parón, en no haber tenido una gala en medio, todavía viene con más ganas. La gente ha recibido los premios con una alegría grandísima, vamos viendo la luz al final del túnel, acabamos de salir de una feria, hay alegría, ha habido trabajo, hay trabajo, y tenemos que seguir luchando por eso. Y bueno, en definitiva, es una noche de felicidad, de celebrar a los premiados, de celebrar y de poner en valor a los autónomos, a las empresas, al pequeño comercio, a las personas y a los trabajadores que luchan porque San Pedro y Marbella cada vez vayan a mejor y haya prosperidad, ¿no? Es lo que pretendemos. Difícil elegir, ¿no? A seis empresarios, ¿no? Que son los elegidos más dos especiales, ¿no? Bueno, que es muy curioso, ¿no? Estaba comentando los premios de este año, bueno, que son seis, ¿no? Vamos a definirlo, ¿no? Se los premiados, pero además hay unos especiales, ¿no? Claro, son seis. Es verdad que en la edición anterior, en 2019, ya pusimos menciones especiales y yo creo que se ha venido para quedarse porque es muy complicado, con 250 empresas que tiene Apimespa y gente que tiene un bagaje y muchos, muchos años, es muy complicado elegir solamente seis premiados. Entonces, bueno, pues un poco una válvula de escape son esas dos menciones especiales que en este caso, como bien sabéis, son para Pepe Romero y para Alfredo Macías, del restaurante Alfredo, que son dos estandartes y son dos profesionales como la copa de un pino en nuestro pueblo, ¿no? En San Pedro. Y los otros seis premiados que también los conocéis, pues están felices, felices. Enhorabuena, va a ser una velada estupenda, está todo muy bien organizado, como tú lo haces todo, así que, bueno, pues ahora veremos los premios después cuando toque, ya mismo, ¿no? En breve. Muchas gracias por venir.